Hace 50 años, en 1968, José Tobón y Marta Restrepo, un matrimonio joven, decidió emprender su empresa en Cali, para iluminar las noches de su ciudad y región, con el objetivo de distribuir productos de alta calidad a lo largo del país y crecer en un entorno de trabajo familiar con un excelente servicio de atención. Así nace Eléctricos del Valle. Nuestra propuesta de valor corporativa nos ha permitido trabajar durante 50 años con respeto, lealtad, integridad, calidad y actitud de servicio, desarrollo de talento humano, trabajo en equipo y comunicación asertiva. Cumplimos 50 años. Estamos certificados con la empresa SGS en la norma ISO 9001 hace 8 años. Estamos con una actitud en el mercado que queremos ser los más importantes de él. Hemos trabajado para lograrlo. Y hoy en día somos una empresa muy reconocida a nivel nacional, gracias a nuestros proveedores y clientes. Las empresas como Comscore, Cines, Locables, Philis, Tenaris, los bancos como el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco BBVA, el Banco de Vivienda, nos han proporcionado la manera y la forma de estar aquí vigentes y lograr que esta celebración llegue a sus 50 años. Nuestros productos están presentes día a día en millones de personas, proporcionando seguridad y confiabilidad, no importa donde se nos ponga a prueba, siempre consiguiendo los mejores resultados. Aquí somos profesionales en la distribución de productos de alta, media, baja tensión y cableado estructurado y telecomunicaciones, importadores de productos de alta calidad y representantes de las marcas más prestigiosas para sectores industriales, comerciales, construcción y residencial. Contamos con cuatro puntos estratégicos en el país. Pereira en el noroccidente. Bogotá para el centro del país. Barranquilla en la zona norte. Y Cali como sede principal de nuestra compañía, líder en el Valle del Cauca y en el suroccidente colombiano. Hoy agradecemos al grupo de más de 148 personas que ayudaron a la construcción y crecimiento de esta empresa, que se mantiene a la vanguardia asumiendo nuevos proyectos, soluciones y productos. Esto no es de sonrisa, esto es de lucha, esto es de seriedad, esto es con dureza con que se hacen las cosas, no se hace con cosquillas ni con risitas. Agradezco a todos los colaboradores que están aquí con nosotros compartiendo esta celebración para que disfruten y vivan este momento tan bello y tan sentimental que tiene la empresa. Cumplir 50 años no se le da a todas las empresas, ustedes hacen parte de estos 50 años, les agradezco. A todos les digo que mucha interés, mucha fuerza, que sigan adelante, que piensen en el futuro, que para atrás no se mira sino para coger impulso no más. Y a todos mis colaboradores, que además son mis amigos, muchas felicitaciones, compartan con nosotros todo este momento tan lindo. Por eso decimos, Eléctricos del Valle, 50 años, conectando vidas.